¿Qué es la Secretaría de Hechos Humanos? La Comisión de Apoyo de Detenidos y Desaparecidos, Cristina, Oscar, está también presente, Esteban Giorgetti de la Fundación Criado Futuro del Padre Luis. ¿Qué es la Secretaría de Hechos Humanos? A partir de que el próximo miércoles 12 se dará a conocer en Bahía Blanca la sentencia de la causa por los horrendos crímenes sucedidos en la zona, a partir de las denuncias realizadas en la causa Bayón, Quinto Puerto, después de casi dos años. Como causa testigo en la Patagonia tiene relevante importancia. Dada esta circunstancia, el gobierno de la provincia por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Derechos Humanos ha resuelto acompañar, como lo viene haciendo, con la movilidad necesaria para que las organizaciones y el pueblo en general puedan participar, insisto, y lo dije al comienzo, es número limitado porque el salón no da por una presencia masiva. En el salón no fuera de él, porque evidentemente todos aquellos que quieran participar, que estén dentro del cupo, del ómnibus, que está preparado a tal efecto, lo harán. Obviamente habrá pantallas en el exterior del salón de actos, y a posteriori seguramente habrá un acto en función de la sentencia que esperamos de condena, como efectivamente será a los implicados en la causa despedida. Habrá dos ómnibus, uno que saldrá desde Viedma, en horario confirmado, pero será el mismo miércoles, 12, horario temprano. Otro que saldrá desde Bariloche, desde la delegación de la Secretaría de Derechos Humanos, también en horario confirmado, y que pasará ese mismo ómnibus por Roca, a los efectos que, también en Roca, se sumen a él, a la convocatoria, las organizaciones y él, la población del valle, que quiera participar. Los ómnibus tienen 50 plazas, habrá cupos, y la inscripción se realizará en cada una de las delegaciones. Del ómnibus que sale de Viedma, tendrán que recubrir a esta delegación. En segundo acto hay un trabajo interactivo que están realizando las escuelas de Viedma para completar los dibujos que representan a los 30.000 desaparecidos. Es un trabajo interactivo. Ese trabajo se completará con otros que se realizan en distintos lugares del país y recorrerá no solamente la provincia, sino en todo el resto del país, con la colaboración, inclusive, obviamente, de los alumnos y de los jóvenes de Río Negro. Bueno, nosotros estamos, por supuesto, muy contentos con esta labor que se está llevando a cabo, yo diría casi en conjunto. Tenemos una excelente relación con la Secretaría, donde siempre nos han recibido excelentemente. Y quiero destacar este trabajo que se está realizando, obviamente, desde la Secretaría y desde el acompañamiento que hemos realizado desde sus inicios en estos juicios que, bueno, están llegando a su final con esta sentencia histórica, por lo cual, bueno, pretendemos también que la justicia, aunque tardía, llegue hacia estas personas y hacia todos los argentinos y rionerinos en este caso. Las primeras denuncias empezaron, las hicimos en el 84. Fue un juicio muy largo. A veces uno dice la justicia cuando es lenta no es justicia. Ha pasado por distintos estamentos, por la justicia federal, después la militar, después volvió al foro federal. Con mucha tristeza vivimos la aparición de las leyes de impunidad, lo que frenó todos los procesos. Estamos sumamente agradecidos a la decisión política desde el 2005 de derogar las leyes de impunidad, lo que le dio un profundo, un rápido impulso a estas cárceles. A pesar de ello, como en la justicia, en realidad no ha habido reformas importantes. Todos conocemos cómo es la cuestión de los distintos juzgados. Hubo demoras. Fíjense ustedes que recién el año pasado, en junio del año pasado, se llamó a juicio oral y público para la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción del quinto cuerpo. Esta causa tiene, es de una enorme envergadura. A Dios gracias terminamos, el 12 vamos a terminar con el veredicto de la primera parte. Viene luego una segunda parte, que es Ejército 2. En esta parte del juicio había 19 imputados. Uno se fugó al infierno, que es Corres, se murió el año pasado. Y el otro está prófugo. O sea que en el banquillo de acusados tuvimos 17 represores, que en este momento están detenidos todos en Bahía Blanca. Y que tenemos, bueno, la gratificación de vernos salir esposados. Bueno, como todos ustedes saben, son casi 36 años esperando este momento. Esperando, pero buscando. Fueron casi 36 años de trabajar permanentemente, sin prisa, pero sin pausa. Sin haberse estado solos en ningún momento. Y a veces con prisa. En alguna oportunidad tuvimos que trabajar con prisa cuando se sancionó la ley de punto final, donde tuvimos que estar reunidos una semana en la boca con nuestros abogados, preparando el juicio porque si no se caía. Eso fue muy importante, que sucedió en otros lugares del país y que motivó después la sanción de la nueva ley de impunidad, que fue la de obediencia de vida, ¿no es cierto? Después vinieron las leyes de impunidad y después vino algo que fue un trago muy penoso para todos nosotros, porque de acuerdo a la jurisprudencia vigente en la época, meritoaba que todos los expedientes pasaran a la justicia militar. Eso fue una experiencia muy traumática, como yo voy a contar mi caso, pero le pasó a todos los compañeros, donde teníamos que declarar en sede militar ante el auditor militar del ejército sin posibilidad de poder estar presente un acompañante, ni siquiera un abogado para nosotros, y en presencia de aquellos a los que nosotros acusábamos, que eran los que nos habían secuestrado. Esa fue una experiencia muy traumática, una tarea que termina con el juicio, con la casi segura condena del día miércoles, sino que es un compromiso de vida que va a continuar. Continúa porque, como decía Cristina, puede ser una alegría momentánea, pero la tristeza que nos da el hecho de los compañeros que no están nos implica y significa un compromiso de por vida para seguir luchando por lo que ellos lucharon.